Muchas gracias, Vivi. Así es. El clima es noticia en la ciudad de Monterrey. Eso se debe a que va a llegar un nuevo sistema frontal. Eso provocando el descenso en las temperaturas a esta hora de la tarde. En el centro de la ciudad de Monterrey, una temperatura de los 32 grados centígrados. El viento a 5 kilómetros por hora. La humedad en 36%. La presión en 1.012 milibares. El día de hoy no hay pronóstico de lluvia para esta jornada. Incluso para el día de mañana tenemos estas mismas condiciones. Hoy alcanzaremos un valor máximo de los 33 grados centígrados con un cielo completamente soleado. Y escasa nubosidad es lo que va a estar esperando para el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a estar esperando para el día de mañana? Una temperatura cálida con un cielo completamente soleado en los 33 grados centígrados. Esto se debe a que cuando llega un nuevo sistema frontal la temperatura va en incremento. Eso va a suceder el día de mañana en esta mitad de semana. Mínima de 22 grados, máxima de los 33. Y vemos que a partir del jueves ya viene marcado el descenso en la temperatura. Incluso vamos a tener los 30 grados con pronóstico de lluvia en el área metropolitana. Pero ojo aquí, el viernes incluso para este sábado ya un cielo completamente cerrado. Lluvia en el área metropolitana. Arrancamos el fin de semana con 19 grados. Aquí tendremos nuestra temperatura máxima por la mañana. Serán 19 grados centígrados y conforme vayan pasando las horas la temperatura va a ir en descenso por la tarde. Noche se espera que un valor llegue a descender hasta los 11 grados. Incluso vamos a tener ya una temperatura de un solo dígito para este sábado. Mínima de 9 grados centígrados. Ya muy fresco debido al nuevo sistema frontal. Un cielo cerrado y máxima solamente de 16 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y le voy a mostrar también para los próximos días de la semana. Vemos que viene también nuevamente un nuevo sistema frontal a partir de la próxima semana. Lunes, martes y miércoles. Temperaturas que estarán entre lunes y martes rondando entre los 11 y 14 grados. Y máxima para el lunes de 19 grados, martes de 16, incluso contamos con lluvia nuevamente. Y para el miércoles espera que la mínima sea de 8, incluso puede llegar a ser menor de este valor. Así que bueno, hay que prepararnos porque si viene el frío para la próxima semana y para este fin de semana, una temperatura máxima de 12 grados. Y el jueves se aleja la posibilidad de lluvia. Comenzamos a tener un periodo más largo de sol, pero sí continuamos con valores frescos. 10 y 18 grados lo que va a estar marcando en cuestión de temperaturas máximas. En nuestra imagen de radar llega este nuevo frente frío. Como se lo comento, a partir del jueves nos trae lluvia para este arranque de fin de semana. Viernes y sábado se hace presente y también el descenso marcado en los valores máximos. Le presento también a detalle el día de hoy la salida del sol se presentó a las 6 de la mañana con 53 minutos. La apuesta será a las 5 con 57, dando un total de luz solar de 11 horas con 4 minutos. Hasta aquí este avance informativo del pronóstico del tiempo. Yo lo veo más adelante. Continuamos con más aquí en Monterrey al Día.